No hay nadie Bueno, igual vienen dos No creo, se me ha dado la vuelta ¿Vienen de verdad? Dime dónde caen Míralos todo el tiempo, todo el tiempo Pero sin saber Vienen como para nosotros No Siguen viniendo Por lo menos Uno cae en el tejado Cae en la puerta de atrás Ahí ha caído Coche Arranca el Facebook La que se ha llevado el pavo en el aire, animalito Vale, así que colamos con los jugadores Animadito Vienen aquí con nosotros ¿Sabes? Vienen aquí, tío Y vamos a estar aquí en esta casa Que no hay nadie Que parece tranquilito Y aprendemos a jugar un poco Que somos nivel 1 Bien para acá, tío Y aparece un nivel 500 Abusando de ahí Haciendo ¿Sabes? Pa' un camping, tío Bueno, han venido al sitio incorrecto ¿Sabes? Han caído mal Y han apreñado Han dicho Han dicho A este goble beche de tiempo Disinstalo Ahora bien Acabas de echar dos, tíos Como una pena Puede ser Obviamente por tu culpa Y con razón Pero que vengan luego a Facebook ¿Sabes? Yo contento Yo les enseño Yo les enseño Eso es Importante Sí, sí, se suscribe Y les explico Lo que han hecho mal ¿Sabes? Para que no lo hagan mal de nuevo No tengo casco No tengo DM ni SR El 1 Aquí hay una SKS Pero no tiene mira Así que si quieres te la veo Aquí tengo mira Tengo 2x4 de hecho Vale, casco aquí Una, ¿no? Eh, por eso tengo 2 ¿Aló? ¿Te va a pillar? Sí No hay nada Oye, no lo he cachado Una por 8 Ah, pillate a lo que sí Toma Ya tengo un 4 Te tiro la... Eso ¿Dónde está la SKS? Mira, no es casco el 1 La SKS tengo ya La SKS marcaba en el billar Ah, no, la pillé yo La pillé yo Ah, bueno Pillao, eh Me ha dicho que tenía por 4 La siguiente te la ve Me encuentro un cárter Lo ve No, te quedo Por eso las mejores armas Bueno, al final Es la que más te guste, ¿no? Es la que mejor se te dé Controlarlo hoy Tiene 3 boobies Esa foto Sí, sí Las tiene Uh, Beril Uh, Beril El Sama Mini aquí I want En el... Atalayita esa Eh, MK Eh, AWM Grasa Eh... Pinsale bien Au ¿Dónde está la Mini? En el... Garito ese Espérame, ¿no? Ah, tiene que estar muy lejos Bueno, venga, tío Ven Corre, tío Corre Segundo Oh, todavía no la has cogido Sí, pero la he cagado La he cagado Por allí no ha caído nadie, además, creo Ya está looteado Eh, que yo he pedido AUG ¿Tú? La P90 Y tu MEG Bueno, mira Para ti la P90 No sé No, yo voy con la MEG Vale, vale Buena gente Este va para poder estar bien No tengo un claro ¿Por qué esta muerta tan tonta? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Para evitar un patch Aquí Au Eh, vale Tiro munición del 7 Oh, aguanté Tiro, a ver No tendrás una por 6, ¿no? Eh, no, una por 4 Eh ¿Qué quiere hacer? Cerrar un San Martín Control la salida de pecado Salida de pecado Nadie por detrás Nadie por el lado Espera, espera Vamos a quedar en aquí un momento Sí, sí Hay una moto detrás Eh, tenemos el coche delante El de Hacienda Ya, pero está yendo hacia detrás Por lo tanto, no está más cerca ¿Me explico? Bien, ya antes que tú Ya verás Eh, no No, ya antes que yo Vamos a apostarnos 200 200 balas del 7 Sí, ya antes que yo Porque es moto Pero no por... ¿Sabes? Nadie Ahí se ha debado bajar la moto por curiosidad Que creo que está más cerca Vale 3 2 1 Ya Vale 3 2 1 Ya Esa es la diferencia Ya, pero tú tienes que arrancar Tienes que salir ahí Mira donde te dirás Ya ha salido eso Mentiroso Lo que pasa es que tiene en moto Obviamente Bueno Tiene moto de 3, eh Pero bueno, en moto Y... No, no vi nadie 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 ¿Qué acabo de hacer, tío? Nadie, que te he ido el jugocito Sí, sí, sí Bueno, me debes 200 balas del 7 No, no, yo llegaba antes No, no, yo he llegado antes No, no, yo he llegado antes No, a la moto llevo Ah, no, no, pero yo decía el objetivo Ay, ay, pero tú Yo pensé, yo creí que, ¿sabes? Es que eso es lo que importa, es que la opinión Bueno La apuesta es la apuesta Me debe 200 balas del 7 No, no, no A ver, si yo te veo 200 balas del 7 Tú me debes 200 balas del 7 Porque mi apuesta la he ganado Y tú tu apuesta la has ganado ¿Me explico? Porque cada uno pensaba que apostaba otra cosa No nos debemos balas del 7, ¿vale? No, no, me das 200 Y luego yo te doy 200 ¿Qué es que me voy a apoyar? Te la dejas aquí Te la dejas aquí Vale, luego voy Están aquí Me duele la mano de lo fría que la tengo, tío No sé, me das balas que no tengo Te he dejado 200 Vale, te las doy Tómalas Están ahí Gracias, ¿eh? Me duele la mano, tío Me duele la mano, tío ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Eso es a ti? Me quitan el bot Joder, José, tío Era mi bot, ¿vale? Lo siento Me habría quitado un bot Una kill muy importante ¿Vale? Que te ha costado mucho hacer Perdón No era No era Se me conoce Se me conoce por matar bots Por ir a por ellos Pase lo que pase Jugad partida solo de bots Solo bots Eh, no tendrás tu empa, ¿no? Bueno Me va mirando pecado Al bridge que hace por si Hice de cerca Seis meses ¡Qué máquina! ¡Gracias! Buenas, 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 amigos Muchas gracias, tío ¡Gracias! La gente no tiene que ser todavía Estamos a dos subs De las doscientas ¿Hay coche? No me fijamos el coche ¿Y tenemos? Eh, hay gente arriba Sí, en el... No, en el movido No, arriba, arriba Eh, voy a echar un vistazo arriba Es que darte Bueno, en verdad Es que estamos lejos, creo La marca tiene el horizonte Pero tienen que venir Es lo que va diciendo No, no tienen... Bueno, sí, tienen un vehículo ¿Que comienza vivo el bot, tío? Sí Pincha atrás, ¿no? Que venga Sí, sí, pero que venga lentito ¿No? No, pero que no Quiero coger ya Yo Yo soy muy puritano Llevo un coche Y como le falta una rueda Prefiero que me maten a donde De que me vean Que no tengo clase Un puntito rojo Me vendría de lujo, ¿eh? Ya, yo también Ablico Quedan dos escuadras aquí No hay movimiento, ¿eh? Eh ¿Qué? No Nada, nada Habría que haber visto movimiento No entiendo que están haciendo, tío Está la zona ya hay Y no nos han visto, vamos No creo que nos hayan visto Es imposible Es no real Ya, pero que solo está uno de los que matamos antes Ah El amor está mirando un poquito directo Y está diciendo Bueno, no voy a salir No, no sé Es mal pensar No lo sé De nada de eso Porque así la gente no se vive Pero ahí está en la misma zona Ahí digo, ¿eh? Devil ha matado a lomo 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 Círculo tan prepuz propicio Tiene que prepuz y propicio O sea, es tan parecido Sí, es curioso Propicio Propi Prepuz Tío 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 Propicio Pero uno es pro y el otro es prep ¿Sabes? Claro, uno es productivo y el otro es preproductivo Claro Eso es correcto Se me va a tirar el crédito en tierra bronca Están aquí encima No disparo ¿Dónde barcas? Encima del casino Tienen que espabelar Están loteándolo bien Pues es una pena, ¿no? Que tanto loteíto Para que se coman dos balas y mueran, ¿no? Siga habiendo gente allí Siga habiendo gente allí, tío Aparte de los pavos estos, tío Yo flipo La gente juega muy raro, tío Muy muy raro Se ponen a ver canales de gente Que comen zonas Que se quedan tumbando en una esquina Y dicen We're going out un arranque ¿Sabes? We're going out un arranque Pues eso es lo que pasa Pues eso es lo que pasa Porque tienen que dejar normales Y achaban para aquí Eh, un para acá En San Martín O sea, es que hacer control así es aburrido ¿Sabes? Lo suyo es que venga la gente Sigue disparándose Sigue aquí por entrar Matado No, 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 no Sal rápido No, 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 no Me entra la ansiedad Y... ¿Sabes? No vaya, no vaya, no vaya No vaya Te noqueo, eh Te noqueo Pueden salir ya, por favor Un minuto y medio Además disparan como bots No son bots Porque lo he visto saltando Por ahí encima del casino Pero... Pum, pum, pum Pum, pum Ahí ha tirado uno Vale, venga, matarse Traete todo el loot que podáis Por favor Quiero loot Además voy corto Necesito un par de kits Yo estoy gastando Y un punto rojo, tío O sea, ese streamea El que está ahí streamea Me parece fuertísimo, tío Como lo vea mucha gente Es que me retiro Me retiro de esto Me retiro de esto No, no, tiene que tener 700 personas Como tenga mucho Me retiro Me retiro No entiendo No entiendo nada Quiero ir para allá Vamos para allá, Jesús Que no quiero ir para allá, José Que quiero coger la moto E irme a matar No quiero ir ahí Ya, yo quiero matar Pero no me dejan ¿Está haciendo el nivel de ratismo que tiene? ¿Qué? ¿Qué para allá? ¿Está tumbado en una habitación de casino? ¿Qué no? ¿Va a comer segunda zona? ¿Esta se ha ido el San Martín? Zona rata Al final nos mata la zona rata No, yo estoy fuera Tú estás dentro Dentro de aquí Hay 50 puntos rata A ver si con esto se quiere Que te has ido ¿Sabes? Como saben que estamos aquí Y por eso no vienen Puede ser Es que voy a comer daño, tío No me gusta comer daño Tengo dos analgésicos Un analgésico y una bebida Y esta gente no tiene vehículo O sea, no sé qué va a hacer No vuelvo a hacer un control aquí No vuelvo a hacerlo Sí, sí Sí, creo que no voy a hacer una flecha Es que van a ganar por desgaste, tío Van a llegar aquí y va a estar uno de vida Pero ya por orgullo me quedo Me quedo Quédate, quédate No, no, no Me voy a quedar y me voy a reír Me voy a decir A por si ahora, eh Come zona Come zona ¿Tanto come zona? Pa' mierdas Hay que evitar la zona No, una hora Come zonas de mierda Eh, de curas como vas Necesito vendas Tengo cuatro aquí Eh, dos de vida Me traen la jeringa No Eh, voy yo pa' allá y me la das Bueno ¿Nos vamos ahí? ¿Quién te está rindiendo? No, no, no Voy a que me den la jeringa Y un kit No puede ser Seguro que vengo aquí y pasan, tío Esto lo estoy viendo, tío Ahora nos vas a venir por la montaña Rápido, rápido Uno, uno Yo tengo tres kits Ahora tengo cuatro Ah, yo tengo tres ahora Bueno ¿Quieres un aolo? Tengo ya Ya tengo cinco kits Cuando cierre fase tres, eh A ver si se han salido o algo, tío No lo sé ¿Quieres por cuatro o no? Luego lo miramos Yo me iba ya O sea, estamos aquí perdiendo el tiempo No voy a estar full committed de aquí He sido el peor control de la historia Bueno, no No, no Yo no recuerdo una perca No recuerdo Sí, sí No recuerdo Y vas en moto, tío Al puente Llegamos al puente, tío Y de pronto, tío Le das a la F Y te atrepeñas tu propia moto Tienes coche, ¿no? Sí Vaya fe Vaya fe de control Vaya fe se tierra, tío En la playa, tú No, por aquí no es No Yo no me paro, eh Yo voy aquí ¿Dónde vas? Bueno, yo debería echarme una bebidilla Aunque sea Si me cruzo con alguien He hecho uno de vida Vale, venga Paro ahí ¡Ojo! ¡No! ¿Qué haces? Nada Mal timing Ahí vine Ahí vine ¿De serio? Deja el culo Voy a marcar Lo veo ¿Puedo disparar? No Muerto Le hago un drive ahí Ya, mocha Qué robada, jesús Por favor Por robada ¿Qué? ¡Eh! Me tengo Robada brutal Por Dios Por Dios Dos parties Y no lo mata la otra, tío Ya lo maté yo Llevan dos Me está tirando mucho esta partida, eh Me está tirando muchísimo esta partida Con todo Claro que Le da ocho balas a ese tío Mira que yo Ya, si somos un equipo Ponga así No, es la partida Me está tocando el juego Ya, 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 ya Ya, ya, ya Venga Venad No se, no se la otra ¿Dónde está la otra? No lo sé, no, no, en ningún momento lo he visto, eh Ahí Vámonos Voy a subir Sí, sí Zona rápida Ve para arriba ¡Pua! ¿Por qué no? Sí, sí, ve para arriba, ve para arriba Por aquí No, te estoy haciendo caso Esto es para arriba, ¿no? Vale, vale El 4x4 puede, puede, puede ¿Para arriba, no? Sí ¿Entro en zona del tirón o...? ¡Uh! ¡Paro! ¡Para! A uno de vida A uno de vida No, quedó uno El otro no sé dónde está, tío Dale a ese, tío Buena Vámonos Rápido Va, 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 va Esa zona que esto pica fuerte, eh Al medio, tío Es que pues ¿Dónde vas? Ah, es una Coca-Cola ¿Hay munición del 5? No Vale Del 7 tengo 1000 Pero... Vamos Venga, arriba ¡Exuelo delante! ¡Uh! ¡Mátalo! ¡Mátalo, por Dios! ¡Buena! ¿Te va a la red? Bueno, que bien, eh ¿Te vas a parar? No, no No, no Voy a zona Vale, vale, vale Estoy harto de comer zona Vale, vale Se arregló el crasión constante del juego Páper ahí, eh, sí Hoy va a crasión Una vez que arranco dos De momento sí No, ah, vale Tiene que ir a la zona Uf, que raro, ¿no? Este sitio Buen sitio El sitio No lo sé No lo sé Eh, arriba Aquí ¿Vale a la derecha? ¡No! Buena Buena No sé No sé cómo estoy de bien, eh No tengo humo Tengo un humo El tema es el El tema de optimización ¿Cuál está mejor optimizado? Puji o Warzone ¿En las tentaciones? Ya dejé Warzone Esto es la peor ¿En las tentaciones? El puji es igual El puji El puji va mejor Que a veces actualiza Ahora Si es mejor o no Que el otro La verdad es que no lo sé Porque el otro no lo ha jugado Si te corría el Warzone El puji te irá genial Necesito Boosters, tío Y vendas y menos ¿Qué está esta roca? Muerto Aquí No lo veo ¿Me está esta roca? ¿Estás yendo, no? Tiene a uno Buena Mira ¿Aquí no sabes quién es? ¿Hola? Quiero ver lo que ha hecho esta gente ¡Covezonas! Estoy jodido Un segundo El comienzo You are the guys From pecado, right? Fucking Compass No me he quedado bien Me he quedado a gusto Me siento mucho mejor Eh... ¿Compensado o nada, tío? ¡No! Uy, pensé que me había petado Y ojos De un segundo y medio, tío De un segundo y medio Pues si te lo tengo Te lo tengo irritado Igual es presente Me ha tocado mucho los huevos Me ha tocado mucho los huevos De hecho voy a matar a todo el mundo Me voy a reír en sus cadáveres Y me voy a mear en ellos Pero tío Me ha tocado los huevos, tío Esperando media hora allí Ahora estoy muerto La zona, la zona, la zona, José No vayas pa' allá, tío En frente mía, 3-5-5 ¿Me puedes cubrir? ¿Me puedes cubrir? Descubro, pero es que no lo veo No sé si que lo tengo tiro Lleva dos tiros Aguanta, aguanta Tiene que estar rotando, tío Dame silencio No lo veo Ni yo Lo veo Cuenta mía Me han escondido, ¿eh? Me oscuro, lo tengo al lado Corro ¿Cuántos? ¡Aquí hacia! Tengo un repalgo, bueno Me cago en kit Yo tengo, yo tengo Mis pies tienen uno Vale, vale Vale Ya están las dos partes que quedan Me curo Uno en el humo Míralo ahí Y otro en el fondo Pueden tener tiro, ¿eh? Como te quedas ahí Y aquí está la máscaya, ¿eh? Lo voy a apuntar Por la urza Está enfadado, está enfadado Hay que ir aquí En la iglesia no hay nadie, ¿no? En la iglesia, sí La parte que está detrás El detrás El detrás, pero no en la iglesia Creo que no Hay que ir a mis marcas Estoy seguro, estoy seguro ¿Eso está adentro o está afuera? Está adentro Baja tú y te cubro Ahora bajo yo Me gusta eso, eso Baja yo y tú me cubres No estás cubriendo nada Porque ahí está el pavo ¿Muerto? Está blandito, ¿eh? Ya sé, tío No, es que ya estoy tiente hasta partida Ya sé, ya sé No me digas ¿Por qué lo había notado? Allí en la casa Bueno, allí en la casa Por allí y por la casa Curzo la cartera ¿Tiene drop? ¿Tiene drop? Sí, pero lo ha pillado él, ¿no? Claro No, no, es para que lo coja ¿Hola? No, no, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Cada uno al lado Esto de separarnos no me gusta Si tenemos zona Y tiene que venir Y se pone ya De pie de altura ¿Hola? Estoy adentro de zona Tiene que estar aquí Abajo mío Lo veo Ahí lo acabo de ver No está Es tuyo Tiene que venirte ¿Qué haces esperándome ahí, tío? Tiene que venirte, Jesús Está boteando, ¿no? Supongo No tiene cobertura Es tuyo Solo asoma la cabeza, tío Da igual Tiene que salir ahí Tengo el casco de un naval Asoma tú La cabeza Solo la cabeza Cuidado Derecha Izquierda Izquierda Ya, mocha Está fuera Está fuera Está fuera Vete, segundo Coge zona y punto Ahí está, de puta madre De puta madre Va asomando poco a poco Está por ahí Por la izquierda ya Cada dos segundos No escuchas nada Asoma Buena Bueno, tomar por culo La partida Está de mierda Ufff La partida